Música Los personeros estudiantiles, ganadores del concurso, contaron como surgieron sus iniciativas y los efectos que sus proyectos causaron en las instituciones educativas que lideran. El ganador de los colegios públicos fue Cristian Steven Castaño Quintero de la institución educativa Jovita Santa Coloma con su proyecto Sembrando e Impregnando Semillas de Paz. Miramos las problemáticas que había sobre la drogadición, los conflictos sobre la convivencia escolar, las peleas. También con los psicólogos miramos en cada salón los que tenían deficiencia mental, todo eso, todo sobre salud mental. Entonces ahí comenzamos a armar a ver qué podíamos hacer para que haya un cambio en eso. En toda la problemática que había. Entonces comenzamos en convivencia escolar. Cogimos y hacíamos talleres, actividades donde todos nos uniéramos e hiciéramos esa actividad. Donde la tía no la hiciera solo yo allá en el colegio, sino que por ejemplo un salón hiciera, colaborara que con las bombas, que la decoración del coliseo, otro salón que bailara, otro salón que bailara, otro salón que otra presentación, así sucesivamente. El ganador de los colegios privados fue el joven Cristian Camilo Espinosa Betancur del Colegio Príncipe de Paz. Bueno, mi proyecto inicialmente se llamó Arriba Tolerancia, pero luego sufrió un cambio y lo llamé Enfócate. ¿Por qué Enfócate? Porque nosotros como personeros tenemos una gran labor y es impactar en nuestra institución educativa. Si ya pasó el tiempo donde los personeros eran solo la figura en el colegio y ahora ya es el tiempo donde los personeros impactan la institución educativa. El principal valor que yo quise enfocar en mi institución educativa fue el respeto, donde integré desde el portero de la institución hasta los directivos y los estudiantes, para que ellos tuvieran una sana integración en el plantel educativo. El respeto, como ustedes saben, es un valor fundamental en toda sociedad y es lo que yo quise resaltar en mi institución educativa, en el cual muchas personas salieron beneficiadas. Sara Lucía Ramírez de la Escuela Mercantil se llevó el segundo puesto con el proyecto Se Entienden Entre Sí. Se trata acerca de la salud mental, que es muy importante, es tan importante como la física, y pues las niñas actualmente están sufriendo muchos problemas de salud mental y el mundo no se está dando cuenta de eso. Y eso está llevando a consecuencias muy grandes, como lo es el suicidio en muchos casos, en los peores casos. Entonces, pues quisimos tratar este tema, porque ya se han visto casos en el colegio en los que han existido suicidios, y pues eso trae un impacto grandísimo. Entonces queremos tratar esto para que las niñas y los padres de familia y los demás que hacen parte del colegio se den cuenta de lo que está ocurriendo y tomen ciertas prevenciones para evitar que estos problemas acaben con la convivencia de las niñas y con su ser, porque pues eso es muy importante. Y pues ese es el objetivo que tenía el proyecto y que todas entre sí lo entiendan, porque así no lo están viviendo, hay otras que lo están viviendo y que necesitan ayuda. Estos proyectos han generado grandes cambios y beneficios en sus comunidades educativas enfocadas hacia el perdón, la tolerancia y la sana convivencia.